Música Cambiamos nuestra modelo, una chica deportista que va a pimpear su revista Entonces le ponemos una tipografía que va con ella O sea, la modelo nos está funcionando La tipografía que estamos escogiendo cumple con ciertos patrones o estereotipos Que a los diseñadores normalmente nos pueden funcionar las ideas generalizadas Para poder llegar a conceptos que sean más globales Pero tampoco le va, esto es como para otro tipo de música No es lo que estamos buscando Yo creo que esto tampoco es Cambiamos de modelo Tenemos que ver cuando nosotros escogemos tipografía Sobre qué vamos a trabajar Si es un periódico, si es una revista Si va a ser un cartel Si es una revista, cómo se va a imprimir Esto es muy importante para ver Qué características particulares debe tener la letra Para que nos ayude y no nos perjudique Yo creo que la mayoría de la gente disfruta su trabajo Bueno, la mayoría, todo el mundo se queja del trabajo Pero yo creo que la manera en que disfrutes lo que haces lo va a hacer mejor Porque no te cansa Entonces disfrutándolo y conociéndolo es como mejor puedes hacerlo No demostrarle a nadie nada Porque al final solo es tu trabajo Si a la gente le agrada está muy padre Pero es tu trabajo ¿Cómo darle esa personalidad a cada cliente? Pues yo creo que, o sea Tienes muchas herramientas con las cuales trabajas Y saberlas mezclar o saber utilizar esas herramientas Es lo que puede hacer que des el mensaje adecuado Tú buscas las mejores palabras o las mejores imágenes O las mejores formas de decirlo Al final él te va a decir si está de acuerdo o no con eso Pero tienes que interpretar lo que él quiere decir No tienes que imponer tu conocimiento Sino tienes que utilizarlo para hacer el vehículo Bueno, mi página es serif.com.mx La página de la revista es tipo T y latina y po.com Y el twitter es igual, tipo Yo prácticamente no llevo mucho en el ámbito profesional Tengo tres años en su vida aquí de la universidad Como lo decía ahorita en mi introducción He trabajado en varios ámbitos de diseño He comenzado desde una imprenta Desde andar diseñando tarjetitas y latitos Que creo que no están fuera de este mundo Hay que hacerlo, es algo básico Y posteriormente entré ya a lo que es un área Un poquito más corporativa Entré a lo que es Caja Morelia Y posteriormente a una agencia Pero bueno Bueno, es como muy chistoso Porque uno piensa que aquí en Morelia No vas a encontrar absolutamente nada Y pues en realidad La verdad es que sí O sea, nada más es cuestión de buscar algo Que realmente creas que puede sacarle provecho Y proyectos pequeñitos A los cuales le sacas el jugo que más puedas Y crecen en un momentito Fue relativamente fácil Porque fue una oportunidad que me dieron como ilustrador Entonces entré en otra ala muy diferente hacia el turismo Y más bien en pláticas fue como la propuesta de hacer esto O sea, de sacarle provecho a esta parte del turismo Que antes pues no se hacía nada Y resultó bastante bueno Prácticamente era así que ¿De dónde me inspiro? Pues miles y miles de cosas Morelia es tan hermoso y tan grande Y tan padre Que creo que tengo artesanía, cultura, belleza, gente Todo para inspirarme Y creo que ha tenido bastante buen resultado Y esa vocación En este caso Una vocación de un trabajo O de un oficio En este caso a las artes gráficas, etc. Una vocación artística Recuerdo yo que en secundaria Ni la materia de educación artística Era tocar una flauta Y tocar el dicto de la lengua Entonces a ustedes les pasó algo así, ¿verdad? Entonces muchas veces La propia educación básica Y media superior Mata al propio alumno Incluso las escuelas de diseño también Podríamos decir En algún momento Mata esa angustia Que tiene el bóngalo Y deseo hablar sobre ello Deseo compartir con ustedes Esta experiencia El elemento de la imagen Es un elemento Aquí tenemos una imagen Con ciertos elementos Y estos elementos Si cambiamos el sintagno A la sintaxis de ellos En la imagen Tiene una característica Que vuelven a tener un sentido Son los mismos elementos cambiados Esta polisemia de la imagen Es una característica Muy De movilidad Al decodificar Muchos elementos Esenciales Yo parto de bocetos A mí me sirve mucho A bocetar a lápiz Me resulta muy difícil Pensar directamente Con el vector O con el mouse O lo que sea Y resuelvo mucho el lápiz Antes de pasar a la computadora Y bueno Ya en la computadora Se arma la fuente Y aquí vemos Pues la familia completa Ya con todos sus pesos Te voy a plantear Un poquito De trabajo de ilustración Empezando por Esta serie de proyectos Que han sido La verdad Super árboles Muy complejos Que han sido Esta serie de cajetillas De edición especial Para camera Que aquí La complicación ha sido Que tenemos Una marca Pues que ya tiene Muchísimo tiempo Desde Creo que a principios Del siglo XX Un descriptivo Del famoso Camel Ibaix Camelito Hiciendo esos elementos Inamovibles Sobre eso Se tiene que construir La ilustración Pues mira Tengo Tengo varias misiones Primero De entrada Creo que si es Buena idea Mirarlo En la posible La piratería Porque Pues acabas Aprendiendo algo Digo Uno piensa Bueno Pero pues ¿En qué voy a afectar A Demi Moore Y sus millones de dólares Si tengo una película pirata? Pero Pues eso es lo de menos La verdad Es que A gente Que le pirateras Diseños Y bibliografías Lo afectas mucho más Porque no hay Para nada Esos presupuestos No hay No hay ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!